Ya tenemos un ID y es un numérico. Ahora vamos a generar entidades y ¿qué hacemos con ese ID? ¿Se lo vamos dando nosotros el ID? Hacemos un contador estático. ¿Por qué? Porque así saben que cada uno va a tener una diferente. Porque así sé que a cada uno le voy a dar uno diferente. ¿Cuántos habéis hecho contadores estáticos para vuestros IDs? ¿Habéis hecho contadores estáticos para vuestros IDs? ¿Vale? Muy bien. ¿Por allí? ¿Te has dicho que has hecho un contador? Dime cómo lo hago. ¿Pongo un static int? Int no me gusta. Ya que lo he hecho. ¿Y cómo lo llamo? Con current ID. Current ID. Me gusta más. Next ID. ¿Ya está? Bueno, y ahora tendrá que hacer que cada vez que se cree una nueva, una nueva entidad, con ese ID, pues se vaya sumando ese static int. Ajá. Vale. ¿Y eso cómo lo hago? Ahora yo tengo un contador que es estático. A ver, ¿por qué queremos este contador estático? Para que a lo largo de toda la ejecución del programa se mantenga esa variable. Vale, queremos que esta variable se mantenga a lo largo de toda la ejecución del programa. Pero esto está definido dentro de la clase entity, dentro del struct entity. No, no lo saco fuera. ¿Lo saco fuera? No, no lo dejo dentro. No, no, no fuera. No, no, no dentro. Está definido como miembro de entity. Pero miembro static. Eso significa, static, como os dije, que existe desde antes de que el programa empiece y hasta después de que el programa acabe. Donde toda la ejecución del programa. Por tanto, un miembro static no pertenece a los objetos de la clase. ¿Vale? Esto es la clase entity y cada vez que creemos un entity no se crea un nextID. Este nextID es único, se crea antes de empezar la ejecución y dura hasta después. Y es único para todas las entidades. Por eso usamos static. Para que eso sirva como contador de entidades. ¿Vale? Pero si quiero que esto cuente entidades tiene que estar inicializado. ¿No? A cero. Dime. Vale. El hecho de que esto esté declarado dentro de struct entity significa que su scope, para acceder a él, tienes que acceder a través de la clase entity, pero a través de la clase. No de un objeto. Si tú quieres acceder a esto, como es estático y no necesitas objetos, puedes referirte a él así. ¿Vale? NextID es una variable única, igual que si fuera global, pero está dentro del scope de entity t. ¿Me he puesto entity t? No. Entity t. Está mal. Entity t. Eso es. ¿Vale? Porque muchas veces cuando se hace un static, tienes que hacer eso igual a cero fuera de... Ajá. Que eso es lo que habréis hecho vosotros, ¿no? Es decir, aquí fuera, no necesariamente, esto debería ir en el CPP, ¿vale? Pero la cuestión es esta. Entity id t. Entity nsid igual a cero, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? ¿Quién me explica por qué se hace esto? Esto iría normalmente al CPP. Dime. Para inicializarlo a cero. Para inicializarlo a cero. ¿Y por qué no lo hago aquí? Porque si no existe una instancia... Porque si no existe una instancia no puedo hacerlo. Porque lo que incluyes en otros sitios es el HPV y incluirías esa manera en el CPP. Esto va más o menos por ahí. De hecho, por eso he dicho que esto va al CPP. Si yo incluyo esto en otros sitios y aquí hubiera una definición, acordémonos que las cosas son declaración, decirle al compilador esto tiene este tipo, definición es créame esta memoria. Si aquí hubiera una definición de créame esta memoria, eso se crearía en todas las unidades de traducción donde se incluya, este include. Si yo tengo siete CPPs que incluyen esto y eso fuera una definición, se crearían siete NextIDs. Uno por definición. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, tal como está expresado aquí, no es una definición, por lo tanto, NextID no se está creando ahí, aunque sea único. Esto es una declaración. Esto es decirle al compilador, va a existir una variable NextID, de tipo EntityID, que es estática y por tanto solo habrá una para todas las clases EntityT. Y esto de aquí es la definición, el momento en el que se crea el espacio de memoria concreto para esa variable, donde si os acordáis de ensamblador, eso generará el punto de B, o el punto de W, o en este caso el punto lo que sea, en su ficherito para crear el espacio necesario para la variable. ¿Sí? Por eso esto va al CPP, no va aquí. ¿Vale? Esto es como se hace y como se hacía en C++ antes. Ahora tenemos una forma un poco más molona de hacer esto. Y es venir aquí y decirle inline. Si le decimos que es inline, pasa exactamente igual como cuando declaramos funciones inline y demás, que aunque las incluyas en otros sitios no se duplican. Y al hacer eso para que no se duplique, ya lo puedes definir aquí. De modo que nos ahorramos el tener que ponerlo fuera y esas cosas que siempre queda más molón. ¿Vale? Esa era una de las cosas que quería que viéramos. Bueno, ya lo tengo inicializado. ¿Y ahora qué hago con mi Entity ID? Dime. ¿En el constructor de la entidad? ¿Cuál de ellos? Ambos. Correcto. Tengo dos constructores y en los dos constructores tendría que inicializar mi variable Entity ID para que valiese lo que valga Next ID y sumarle uno a Next ID. ¿No? Eso debería de hacerlo en ambos constructores. ¿Y qué pasa si creo nuevos constructores? Que también tendría que añadir o de lo contrario la lioparda. Porque podría tener entidades que tuvieran un Entity ID sin inicializar si por lo que sea yo me dejo un constructor. Imaginemos que vengo aquí. ¿Vale? Aquí arriba. Y entonces digo Entity ID que va a ser más más Next ID por ejemplo. ¿Vale? Y ahora esto mismo digo bueno, es que esto tiene que estar aquí también en este otro constructor. Porque si no, si alguien construye usando el segundo constructor no se inicializaría Entity ID. ¿Verdad? ¿Sí? Y ya estamos viendo que o no vemos nada porque lo pongo abajo y no se ve. ¿Vale? Ya estamos viendo que esto plantea un problema ¿Verdad? ¿Debería tener hacer llamar un constructor al otro? Un constructor podría llamar al otro pero es que yo no quiero que este constructor llame a este ni viceversa. Porque este es un constructor a partir de un fichero y ese es un constructor pasándole ancho y alto. Podría crear un constructor por defecto al que llaman los dos pero tendría el mismo problema que cada constructor que yo creé tiene que llamar al constructor por defecto y luego además eso me crearía un constructor por defecto al que pueden llamar la gente de fuera. ¿Él? A menos que fuese privado. Pero ¿qué me ahorra tener que llamar aquí a otro constructor de tener que llamar a la propia o sea tener que poner esto? Me hace lo mismo. Es decir, si los constructores tienen que llamarse unos a otros para poder funcionar tengo que acordarme cada vez que cree uno de hacer eso. Si no me acuerdo la lío. ¿Y si en entity manager que no se va a encargar de crear la entidad cuando cree la entidad en la forma que es en ese momento puede ser igual que el conjunto que va? Bien. Podría adoptar la estrategia de que no sea entity T el que inicialice su propio valor sino que quien llama desde fuera y crea inicialice. Nuevamente eso me puede generar el problema de que esté sin inicializar en algún momento. ¿Cómo puedo hacer que tenga un valor inicial sin que yo se lo tenga que poner a todos los constructores? Ah, abajo. Ah, aquí lo llevamos haciendo desde tiempos inmemoriales. Lo he hecho para todas las demás cosas que he ido definiendo y declarando. Le pongo un cero a esto un cero al otro le pongo a esto inicializador constructor por defecto aquí pongo el punto y coma sobra porque esto es un inicializador aquí le pongo cero es lo que estoy haciendo para todos los inicializadores en línea los llevamos utilizando desde el principio esto de aquí es lo que usa c++ para inicializar el valor a no ser que se llame a un constructor que haga una cosa distinta si el constructor hace una cosa distinta esto se ignora pero si un constructor no dice con qué inicializar se usa esto por defecto lo que ponemos aquí como inicializador en línea y esto ya vale para todos los constructores y si necesito que uno haga algo diferente se lo pongo explícitamente pero si no se lo quito a los constructores por cierto un detallito sin mucha relevancia pero aparte esto que usé yo aquí con ese subrayado está mal el estándar de c++ dice que las variables con subrayado por delante están reservadas lo cual significa que el mero hecho de usar una variable que tenga un subrayado delante es comportamiento no definido barra baja al final o lo que acabo de hacer le pongo otra cosa es decir cualquier cosa que sea una variable y empiece por bueno no variable cualquier cosa que sea un símbolo podría pasar también con una función con un método si empieza por subrayado ya estáis incumpliendo el estándar y eso significa comportamiento no definido porque podría colisionar con un nombre interno del compilador cuidado vale pues ya tenemos las entidades y nos quedan dos minutillos vale ya tenemos las entidades con un identificador que se va a crear solo conforme creemos entidades cada vez que creamos una entidad ella sola su entity id va a ser max más del next id y este como es estático se va actualizando durante toda la aplicación cada vez que creemos entidades vale esto mismo hay que aplicarlo a los componentes pero a todos los componentes quiero decir los componentes ahora no me voy a entretener en hacerlo pero deberíamos modificar los constructores de los componentes para que no sean por defecto sino que los constructores de los componentes requieran que les demos un identificador de entidad y así solo podemos construir un componente si es para asignarlo a una entidad y forzamos a que no puedan existir componentes sin entidades sino que un componente pertenece a una entidad eso sería una forma hay más pero esa sería una forma ahora la segunda parte es yo ahora tengo 200 tipos de componentes pero quiero que todos ellos tengan un identificador único de componente ¿cómo lo hago? me creo una clase no necesariamente abstracta pero una de la cual heredan todos vale entonces aquí en componentes crearía una nueva clase component por ejemplo me falta el namespace el pragma solo no va a hacer mucho vamos rápido que si no no nos da tiempo vale tenemos un struct component le creamos su constructor y tiene que tener un entidad vale vamos a deberíamos de crearnos igual que hemos hecho antes el tipo component ID pero por no tardar más voy a poner directamente el size T vale y tendremos lo mismo me falta el punto y coma este sobra me falta uno aquí correcto quiero que cada componente esté identificado únicamente que por qué no le asigno el ID de la entidad todavía no le asigno el ID de la entidad todavía quiero decir el ID de la entidad voy a tener cuatro o cinco componentes con el mismo ID de entidad pero no con IDs únicos de componente el ID de entidad y el ID de componente son distintos vale voy a hacer además esto que no lo hemos hecho antes y deberíamos este de aquí abajo no quiero que lo toque nadie vale no le gusta el size T no sé por qué está enfadado no debería pero bueno vale esto no lo hemos hecho antes pero lo hago ahora y que no nos dé tiempo que si no se nos enfadarán no quiero que nadie de fuera toque este valor porque este es estático para todo y si alguien de fuera me lo cambia me puede hacer que colisionen los componentes de las IDs de componente este lo he puesto público podría y es otra opción poner también privado el ID y hacer un getter si no quiero que los IDs sean algo modificable desde fuera que eso también es una opción a considerar pero de momento hemos diseñado que los componentes y las entidades y todo este tipo de cosas sean públicos los datos pero aquí es donde entran en juego esos detalles de este dato me gustaría evitar posibles colisiones problemas cambios entonces me lo puedo llevar al privado y hacer un getter y un setter para evitar y a lo mejor no hago el setter para que no se haga en principio aquí cuando borras una entidad la ID ya no se vuelve a reutilizar no está diseñado para que se reutilicen y yo creo que es mejor idea no reutilizar entidades porque una entidad que desaparece si luego la vas a buscar y no está sabes que ha desaparecido si la has reutilizado podrías creerte que estás utilizando la misma entidad que antes con algo que ya ha cambiado ¿vale? y además tenemos ID desde sobra no creo que vayamos a llegar en un juego a los 64 bits en ID que podríamos pero es difícil ¿vale? único último detalle lo que has dicho tú para construir un componente me falta el asegurarme de que hago así no Kafka ¿cómo no? ¿no? 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 ¿ahí? ¿no? ¿no? Vale, ahora sí, este último detalle que me falta y con eso terminamos por hoy, ¿vale?, es los componentes, esto va a ser la clase base y todos los componentes se heredarán de aquí. Como veis, no es una clase abstracta, no tengo una interfaz, solamente quiero que hereden y que todos tengan por obligación esto, que es el contador. Y esta segunda parte, esto es una obligación para todos que todos tienen que llamar al constructor de component, porque el constructor de component no es abstracto, pero cuando yo defina un componente PhysisComponent que hereda de component, necesariamente se tiene que instanciar el PhysisComponent y el component, porque las dos cosas forman parte del PhysisComponent al heredar. Por tanto, en el constructor de PhysisComponent estaré obligado a llamar a este constructor y, por tanto, obligado a pasar un ID de entidad. De modo que cualquier componente que yo cree va a estar obligado a recibir un ID de entidad y pasarlo para que no haya componentes que no pertenezcan a una entidad. Esa es la forma de obligarlos a todos a través del constructor.